Un misterio que descubrir ¿Qué es este lugar? Muchos monstruos Y mucha diversión Niños vs. Monstruos Superestreno Este sábado a las 16 horas por Telefuturo Por eso yo solo quiero poder disfrutar Un café Belén Me lo preparo al toque y a tomar cafecito Café Belén, un café como vos Si querés adrenalina Adrenalina pura Solo con una Kawasaki y Telebingo triple Este domingo Una de estas 10 poderosas Kawasaki KLX 150L Pueden ser tuya Porque salen o salen por número de cartón Además estas dos lujosas y super cómodas En los pozos 1700 millones Animate a esta aventura sobre ruedas Telebingo triple Mucha plata Mucha alegría Belén tiene un café para todos los gustos Elegí el tuyo Café Belén Un café como vos El jefe nos llama en 5 minutos 5 minutos Es una eternidad ¿Sabes todo lo que puedo hacer en 5 minutos? Claro A ustedes no les importa Si soy yo la que se queda Tomá calmina Y tómalo con calma Un tranquilizante natural Que disminuye el estrés La ansiedad Y te ayuda a vivir mejor Calidad Gramón Fuimos hasta Burger King A preguntar a la gente ¿Qué opina del nuevo Long Sheddad Bacon? ¿Qué esperas para opinar vos también lo mismo? Saboreá hoy el nuevo Long Sheddad Bacon Dos riquísimas carnes 100% a la parrilla Nuestro original Queso cheddar cremoso Y el más delicioso bacon crujiente Pedí tu Long Sheddad Bacon Y disfrutá igual que todos Burger King Como vos querés Si querés adrenalina Adrenalina pura Solo con una Kawasaki Y Telebingo triple Este domingo Una de estas 10 poderosas Kawasaki KLX 150L Pueden ser tuya Porque salen o salen Por número de cartón Además estas dos lujosas Y súper cómodas Kia Picanto En los pozos 1700 millones Animate a esta aventura Sobre ruedas Telebingo triple Mucha plata Mucha alegría Telebingo Telebingo Dragon Ball Aquí está el obsequio Que te prometí El creador de Dr. House Un médico diferente Para una serie especial Le salvo la vida Se está desangrando No Tiene que presionar Un poco más arriba Aquí Una serie éxito en el mundo ¿Quién eres? Soy el Dr. Sean Murphy Residente quirúrgico Del Hospital San Buenaventura De San José Le salvó la vida Se tiene en Tres días El buen doctor Superestreno Martes 9 de julio 23 horas Por Telefuturo Ahora con claro Packs de internet Más juegos gratis Sin publicidad Sin suscripciones Y sin compras Elegí tu pack Navega más Juga más Yo solo quiero Que asciende el piso Me matarme Y no con la vibración Tú eres el tiempo Extinto Llegó Siempre Libre Noche y Día La toallita más completa Con un formato Que se adapta a tu cuerpo Y seis veces más Gel superabsorbente Todo eso Para brindar La máxima protección Proba la nueva Siempre Libre Noche y Día Mucha más comodidad Y absorción Con tu compra Estás donando Producto e información A las mujeres Que más lo necesitan Junto a Fundación Now Bisolvón Jarabe Elimina disgustos Elimina molestias Elimina interrupciones Elimina la irritación Elimina la flema Bisolvón Uno, dos Y alivia la tos Si querés adrenalina Adrenalina pura Solo con una Kawasaki Y Telebingo triple Este domingo Una de estas Diez poderosas Kawasaki KLX 150L Pueden ser tuya Porque salen o salen Por número de cartón Además estas dos lujosas Y super cómodas Kia Picanto En los pozos 1700 millones Animate a esta aventura Sobre ruedas Telebingo triple Mucha plata Mucha alegría Mucha alegría Telebingo 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 Hay una mejor manera De acabar con la acidez Toma antiacid Y refresca todo lo que te gusta Calidad Gramón La batalla por nuestro mundo Comenzará No eres la clave Gohan lo sabía Por eso te entreno Con esta esfera del dragón Con la venganza Dragon Ball Evolución Domingo a las 15 y 45 horas Por Telefuturo ¡Papárate a pelear!